Día histórico. Otra vez, cerrando la transición. ¿Cuántas veces la hemos cerrado ya? No, pero hoy es el día, yo creo que hoy cerramos un círculo. Este programa se había hecho con una emisión. Es que no sé ni cómo empezar, es que estoy emocionado. Don Héctor. Don David. Don Juan Ignacio. Estamos de nuevo donde... Seis años hemos tardado en llegar aquí. Sí, efectivamente, han pasado seis años. Bueno, hace tres años venimos aquí, aquí, justo aquí. Estamos exactamente en el mismo sitio cuando vinimos a hacer el programa especial con vistas al mar. Aquí había una turba de gente con problemas. Efectivamente. Unos con la bandera republicana. Hace justo tres años ahora. Tres años, sí. Y vinimos ya con una pala, una pena porque era una pala que no cavaba. Ya se intentó, pero digamos que abrimos, enseñamos a la izquierda el camino. Se jugó al pañuelo franquista. Se jugó. Cuidado, se jugó grandes momentos. Eso es. Vinimos con palas. Vinimos con palas, no se pudo horadar. Que no eran las palas adecuadas. Se cantó el rancios en el autobús. Sí, es verdad. El camarero. ¿Cómo era? Una de caracol. ¿Una de caracol? Caracol. Pollito de Troya se peleó contra el fascismo. Exacto. ¿Y perdió o ganó? Ganó, ganó. Ganó finalmente. Ganó. Porque luego la novia del chico con el que le peleé salió a asistirle. Hizo una de las falanges. Es verdad, es verdad, es verdad. Han pasado tres años. Entonces se plantó una semilla. Se plantó una semilla. Es que a veces no nos damos cuenta de cuando se abre camino. El que abre camino a veces no se da cuenta. Efectivamente. Y en aquella ocasión estábamos abriendo huella. El pionero lo paga, ¿eh? El pionero nosotros lo hemos pagado. Mira UPyD. Claro, UPyD y nosotros. Cada uno es lo suyo. UPyD. Hola, buenas tardes. Hay gente por aquí que no sabemos si ha venido también a exhumar o que están paseando. Paseando al perro que está ahí. Y tres años después. Tres años después se hemos puesto al mismo sitio. Plantados aquí ya como científicos de lo paranormal. Eso, llevamos… Esperando que salga algún tipo de radiación de esa tumba para que estaremos preparados. O de repente la cara de Franco ahí encima. Vamos a ver, describamos. Hemos venido con… Ghostbusters. Who you gonna call, ¿eh? Who you gonna call? Something strange. En el valle. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Francis Franco. Francis Franco, ¿eh? Poniendo la bandera ayer. Es que vamos a ver. Al revés. Una buena banda de rock, decías tú. Francis Franco. Francis Franco, telonero de Frank Ferdinand. A ver, es que acaba de empezar. O sea, estamos pendientes, ¿sale? Tú estás pendiente de la radio, ¿no? Porque justo ahora nos han comunicado que… O sea, hemos escuchado que… Bueno, en cualquier momento puede… Pablo saca a Koke también, que es que mira Koke como más pertrezado el tío. Sabes en el programa hoy por hoy que estamos aquí a su completa disposición como freelance. Eso es. Koke lleva las mismas botas cuando hace vídeos, ¿eh? Sí. Hombre, porque esta vida… Esto agarra bien… Al chapote. Y por si salpica, claro. Porque si de pronto te mojas… Ese mueve de terrero es muy pantaloso. Y porque si… Se ha gustado de comprar todos menos él, que ya tenía. Claro, ya tenía. Porque sabe que si te mojas los pies luego pasas un mal día. Claro. Sobre todo porque él sabe que llega y cuando llega él y no ha empezado todavía está todo seco. Pero después de que él entre en acción, necesita las botas de agua para salir. Vale, vamos a ver varias cosas. Alex, avisa. Podrías llamar a Hoy por Hoy o quién está cubriendo esto, Ángel, ¿no? A que estamos aquí, diré que estamos aquí. Que estamos aquí. Para cualquier cosa. Porque si quieren conectar a lo que sea… Este es el plan. Ahora está cara al sol. Está cara al sol esta hora. Es que ha pasado una cosa, que viniendo para acá hacía bastante sol, y esto no es broma, justo encima de… Sí, aquí no hay. Tal cual, literalmente. Justo encima del valle está nublado. Pues se hacía sol, que he parado la solenera y he visto pasar al helicóptero. El helicóptero. A uno de ellos. Eso es. A esta hora ya se debe estar… deben estar ya haciendo cuña. Sí, sí, sí. Claro, sí lo sabemos. Bueno, hemos visto una cosa que es la hostia que es que… Hay una noticia, ¿no? Hay una noticia. Que se sabe quién va a… Acordémonos de un héroe, un héroe. Es verdad. Hay un héroe… Lo has pasado tú, ¿no? Un héroe que… Y en esta ocasión no es anónimo. No. Tiene nombre. Un héroe con nombre… Lo tengo aquí. Con nombre propio. Y un nombre muy bonito, además, que se está perdiendo y habrá que reivindicar, ¿eh? Ahí está. Osvaldo. Osvaldo podría ser. No, pues prácticamente. Este, espera, este… ¿Dónde? Queremos mostrar una noticia. ¿No lo has enviado? Sí, lo envié ayer, que está en el grupo de… En la que se desvela. Búscalo, búscalo, que esto… Vale, lo tengo, espera. Está abriendo… Es que hay poca cobertura hoy aquí, ¿eh? Hay poca cobertura, sí. También, no he enganchado bien, claro, como van a quitar el wifi. Ahí está. Ahí está. Hay un titular. Humberto. Humberto. Inmigrante dominicano, será el primero en ver lo que hay dentro del ataúd de Franco. Humberto. Vale, pues desde aquí queremos mandar nuestra fuerza a Humberto. Humberto. Humberto ahora estará calentando. Humberto es España. Fuerza y honor. Fuerza y honor para Humberto, que es un señor de la República Dominicana. Sí, señor. Supongo que, claro, se ha elegido a alguien… Que no tenga un vínculo sentimental. Eso es. Pues si no, para un español… Sería muy difícil. Para el español esto sería un trauma. Tú, gérate que le dices a Monedero, ¿te apetece ser el primero que vea…? No, tiene que ser alguien de fuera. Claro, Humberto. Un español no le puede asomarse ahí el primero. También te digo, me jodio un poco que vengan de fuera. A quitarnos las exhumaciones. A quitarnos las exhumaciones. ¿Qué pasa? No sabemos… No hay españoles aquí… Claro, imagínate que vamos nosotros a exhumar allí. Claro. A Pinochet. Voy yo a buscar, claro. Humberto, cabrón. Es que es una doble cosa. Humberto, héroe. Humberto, cabrón. Sí, por el lado. Humberto a esta hora estará ahí… Pues comiéndose un bocadillo. A lo mejor sí, de jamón. Humberto esperando a que le den la… Pues no me extrañaría que estaría aquí en el pantano. Y una cervecita. Humberto esperando a que le den la señal comiéndose un bocata mortadela. Te habrán dicho que venga vestido preparado. Habrá traído un casco obrero. Es que hemos visto que… Y ahora a lo mejor… Venimos a sumar. Imagínate lo primero que dice cuando se levanta la lápida es… Veníamos de cuadernos. Podemos acercarnos porque estamos donde hicimos aquel evento. Sí. Pero como ha bajado… Ha bajado mucho ahí. Ha bajado el pantano porque los pantanos hoy lloran. Sí. O sea, hoy los pantanos… Claro, es día de luto para los pantanos. Hoy los pantanos se vacían. Para una cosa buena que hizo… Sí. Claro, ahora toda esa gente… Igual, perdona. Igual la tumba de Franco es el tapón que cuando lo… Cuando saquen a Franco se… Con el agua a los pantanos. Imagínate que todos los pantanos se desagüen. Es el desagüe. Nacho, has traído un carrito de la compra con la bandera de Moderna. Llevé el carrito al programa y lo tumbé ahí sobre la mesa. Es precioso el carrito. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta de que estaba más currado de lo que pensábamos. Ojo, un momento, un momento. Los de Rollster. Un momento, un momento. Nos mandan aquí. ¿Qué está pasando? Es que Alex nos está enviando una foto. ¿Esto es en directo? Esto es en directo. A ver, ¿qué ha pasado? Esto es en directo. Mira quién ha ido. Este es nuestro amigo. Hombre, el legionario. El legionario. ¿En serio? Qué pena no poder haber ido. Ha ido el legionario, joder. Hombre, a defender a su comandante. Recordemos, solo se muere una vez. Solo se muere una vez y quiere ir a mis… Solo se muere una vez. ¡Caramba! ¡El honor no se divisa! Que, por cierto, claro, viene eso, el honor ni se divisa. El honor ni se divisa. Nos hemos enterado de que el lema de la Guardia Civil es el honor es mi divisa. Claro. Con lo cual… El juego de palabras. Esto era un intento, digamos, de… A mí me parecía demasiado rebuscado. Es que era muy rebuscado. Para no tener… Pero como nuestra cultura, digamos, militar es nula. Es nula. Vale, ¿se hemos llamado a la SER para decir que estamos aquí? Todavía no. Llama, llama. Y si te dicen que ya está cubierto, llama a la COPE o algo. O sea, ofrezcámonos como mercenarios… A EFE. A EFE. Llama a EFE. A Reuters. A todo. A la COPE. Radio María. A Radio María. Estamos aquí para la disposición de todo el mundo que quiera tener. Podemos llamar, podemos llamar. Qué buena, qué buena. Claro, ¿a qué emisora le puede interesar cubrir? Loca FM. Claro, alguna emisora que no tenga gente aquí. Llama a Loca FM. Loca FM. A Radio María. A Radio María. Directo para Radio María. Queremos ir a misa. Queremos ir a misa. Busca el teléfono de Loca FM y Radio María y ya vamos a las dos, de verdad. Por si quieren. Por si quieren cubrir. Claro. Vale. Empezamos a sonorizar cosas. Vamos yendo para allá, nos acercamos al pantano. Fíjate, el pantano es que está triste, ¿eh? Qué pena. Es como la canción de Maná, de cuando los ángeles lloran, pues soy igual. Yo traía aquí a mi perra y como… Sonorizando piedras. Joder, cómo has sonorizado la piedra. ¿Se ha escuchado, Coque? ¿La sonorizamos? A ver, empújala. Espera, la voy a coger en peso y la atino. Vale. Atención. Ojo, pero pesa mucho, Nacho. A ver si te va a reventar la vena, ¿eh? Hasta de nuevo, Perurena. Como que se ha venido arriba y no puede. Ignatius Perurena. Yo es que cuando lo has dicho… Y con la suerte sonorizo, ¿eh? No te quiero decir nada, ¿eh? Pero… Ahí está. Una piedra cayendo. Una piedra cayendo. Y con que esto no lo habías hecho tampoco en la radio, ¿eh? Para el banco de la ser. Esto de la morena no lo hacía, ¿eh? Hostia, ¿sabes qué tan guapo sonorizar? Alguna piedra tiraba, ¿eh? El fango. Pisándole el fango, allí en la orilla. Ya te has manchado, ¿eh? ¿Vamos hasta la orilla? Sí, vamos a la orilla. Es que, joder, es que Ale fue ayer… ¿Dónde le compraste esto? ¿Qué son? Del decarlón. Pero irías al decarlón de este que hay en medio. ¿No fuiste al decarlón grande? En Fuencarral. Y tienen… En el decarlón de Fuencarral tienen botas de pescar, ¿eh? Por si acaso. ¡Comandante! ¡Comandante! El honor ni se divisa. El honor ni se divisa. El honor ni se divisa. ¡No se vaya sin mí, comandante! Pero estás hablando al micro, Nacho. Ah, vale. No se oirá, ¿no? ¿Se grito lo suficiente? A ver, grita más, a ver si se oye. ¡Comandante! ¡Espérame! Y Nacho se ha arrodillado. Esto es como en la película Platún, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se va el helicóptero, que a uno lo dejan en tierra. Esto sabéis que ahora mismo nosotros nos estamos pasando muy bien, pero imaginaos ver esto desde fuera, lo que está pasando ahora mismo, ¿eh? Tres personas. Con bata. Con bata, arrodillado, gritando, comandante, espérame. ¿Por qué no me haces un zoom y vienes corriendo, ¿eh? Directamente. Lo intentamos clavar. ¿Qué le quieres pedir a Pablo? Hay yoín con las rodillas en el suelo, mientras tú llegas con él, y hacemos el plano… Y nosotros, y nosotros por detrás… Lo hacemos todos. Vale. ¿Nos arrodillamos todos? Pon la bandera de… No, tú, tú. Ya, tú. Yo estoy para estas cosas. Vale. Y nosotros cantamos… Tú, grita, comandante, espérame. ¿Y vosotros? ¿Qué buscas? Voy a sacar, porque tenemos también… Dentro del carrito. Fíjate el carrito que han puesto nuestras fotos también, ¿eh? Mira, Pablo. Y ya de paso sonorizo una bolsa. Espera, lo hacemos más cerca del río, ¿no? Más cerca de la… Al lado del río, ¿verdad? Al lado del río. Uy, la bandera de Modernonia, ¿eh? Yo creo que hay que resucitar Modernonia para este momento. Es posible… ¿Queréis que demos por…? Se reactiva Modernonia. ¿Reactivamos Modernonia durante… Lo que dure este programa. Lo que dure este programa. Lo que dure este programa. Vale. Nos estamos acercando… Mira qué plano más bueno, Pablo. Pero es que mira esta imagen, ¿eh? Voy a sonorizar el carrito de Ignatius. Creo que voy a sonorizar, ¿eh? Aquí es… Lo sonorizo yo, lo sonorizo yo. Ignatius combata un carrito con la bandera de Modernonia acercándose al pantano para pedir al comandante que no se vaya sin él. Voy a hacer silencio, ¿eh? Un carrito en la arena, ¿eh? Un carrito en la arena. Es que no se había sonorizado jamás. Y ahora carrito en césped. Carrito en césped seco. Ahora carrito en Monte Bajo. Carrito sobre cangrejos muertos. Es que ha bajado mucho. Es que ha bajado mucho. Ha bajado muchísimo. Lleváis botas también vosotros, ¿no? Esto estaba cubierto de agua, ¿no? Aquí ya he hecho papote. Joder, qué escena. Pablo, Pablo, aquí te están luciendo. Aquí te está botando un material sensacional, ¿eh? Tres hombres en bata acercándose a la cruz por un pantano seco. Joder, Pablo, tío. Pablo está disfrutando. Qué pena que… Este es nuestro Chernóbil. Este es nuestro Chernóbil. Qué pena que la radio le dé igual, porque… Sí, bueno, pero es que aquí… Cualquier otro… Joder. Yo creo que podemos entrar un poco… Llevando botas de agua podemos entrar en el pantano un poco, ¿no? Sí, podéis, podéis. Este recordemos que aquel día no lo pudimos hacer porque no íbamos equipado, pero este agua probablemente… Este agua tiene radiación franquista. Hombre, aquí ha llegado el influjo de… Es que estamos al lado de la cruz. Claro, es que está a muy pocos kilómetros. Ojo ya, este terreno ya es malo, ¿eh? Todo corteado. Ya hemos dicho que es… Esto es salud, tío. Esto es barro puro, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué coges un troncho de barro, Nacho? Esto es salud, tío. Yo con esto me froto. Voy a estar contaminado, ¿eh? Y envejezco 40 años. ¿Lo ressonarizamos? Esto me lo haría un balneario al revés, claro, como está cerca de ahí. ¿Tú coges lo de arriba, como ayer, y yo cojo lo de abajo, y Héctor, tú los restos. Yo lo acompaño. Los restos de franco. ¿Preparado? Atención. Barro contra barro. Barro sobre barro. La vida moderna, 2019. Bueno, bueno, bueno. Es que, claro, este terreno… Este terreno ha estado húmedo hasta hace poco, ¿eh? Sí. Porque está muy pringoso. Y va a estar peor. ¿Dónde hacemos el plano de comandante? Ahí, en la orilla, en la orilla. Uf, aquí ya está pringosísimo, ¿eh? Aquí ya va hundiendo, ¿eh? Vale, menos mal que hemos comprado esto, ¿eh? Ojo, que se atranca el carrito. Espera, espera. Allí, donde esté más… Donde esté más encharcado. Uf, aquí está encharcado. Esto, aquí ya, ojo, ¿eh? Estamos pisando… Bueno, aprovechemos. Hostia, aquí, aquí. Lava, esto… Aquí engancha, ¿eh? Grau. ¿Sonariza esto? Nos sonorizamos nuestros pasos. Pero es muy bien sonoriza… El Yeti. Es que, bueno, para la gente de la radio estamos directamente sobre barro denso, ¿eh? Muy cerca de la orilla. Muy cerca de la orilla, claro. Vamos pa'l agua. Vamos pa'l agua, sí. Que… El carrito, el carrito. El carrito se ha quedado atrás, Coque. El carrito, claro. Hostia, es que aquí no… Esto engancha, ¿eh? Hostia. Dios. Repáramelo. ¡No! Esto me encanta. A ver… ¡No! ¡Mira esto plano, Pablo! ¡Grábame, grábame, Pablo! ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Uf! ¡Comandante! ¡Espéreme! ¡Comandante! ¡Es que esto engancha! ¡Comandante! ¡Soy… ¡Soy un monstruo con… ¡Soy un ídolo con pies de barro! ¡Comandante! ¡Espéreme, que ya llego! ¡Que ya llego, comandante! Es que si te paras… ¡Cuidado! Hostia, hostia. Es que si te paras, te enganchas, ¿eh? Claro. No, no, paréis, no paréis. Ojo que lo hemos liado, ¿eh? ¿Te imaginas que nos quedamos aquí como… como estatuas? Yo me he enganchado, ¿eh? ¡Pero qué necesidad! ¡No hay que pararse! ¡No hay que pararse! ¡No hay que pararse! ¡No paréis, compañeros! ¡No, es que Coque y yo no podemos salir! ¡Ánimo! Os lo digo… ¡Pablo! El grupo se ha dividido. Pablo, que no podemos salir de verdad, ¿eh? El grupo se ha dividido. Una vez más, la expedición… ¡Hostia puta! Es que hemos ido por un mal sitio, Coque. ¡Hostia! ¡Se me ha enganchado la bota, eh! ¡Muy mal sitio, eh! ¡Uf! ¡Se está solidificando! ¡Hostia! ¡Uf, shit! Mira, mira al deportista, ¿eh? ¡Qué pena! ¡Mira al deportista! ¡Vamos! ¡Es que no es una montaña! ¡Cuidado por aquí! Atención, parece que coge velocidad, pero no… ¡Mira, mira, mira! ¿Sabéis que… ¿Sabéis que alguno se va…? ¡Alguno se va…? ¡Mira lo que nos ha costado llegar hasta aquí, Pablo! ¡Uf! ¡Ay! ¡Que los jóvenes no lo valoráis! ¡Cuidado, eh, Nacho! ¡Oso! ¡Oso! ¡Oye, que no salimos! ¡Que no salimos! ¡Que no salimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, dos metros, dos metros! ¡Hasta las rocas! ¡Pero, un momento! ¡Hasta las rocas! Esto, efectivamente… Esto es una performance de la transición, tal cual, ¿eh? Sí, tal cual. Gente embarrada… Ahora mismo sois Carrillo y… Suárez. Los otros países… Suárez. …lo tuvieron más fácil, pero a nosotros nos ha costado… …nos ha costado… …pasos muy lentos… Pablo… …y esforzados llegar hasta aquí. ¡Pablo! ¡44 años! ¡Mierda! ¡Hostia! 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 ¡Que no puedo salir! ¡Joder! ¡Que no os paréis! ¡Que no os paréis! ¡Venga! ¿Cómo lo hiciste, coño? Es que no me paré, lo hice todo a su oído. ¡Uf! ¡España ha tenido que ir muy lento! Es que eso es como el cemento. ¡Claro, claro! Estos son los pasos… …que ha tardado… …el sentimiento democrático. Ojo, que Nacho se ha quedado de verdad, ¿eh? Hostia, que no salgo… …que no salgo… ¡Mierda! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Está sonando un helicóptero? No, es un avión. ¡Hostia! ¡Oh! Venga, ánimo. Me cago en la puta. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa, Pablo? Que vaya mierda estoy grabando. Ojo, que Coque ya ha caído, ¿eh? ¡Ojo, que Coque ha caído! ¡Ojo, eh! ¡Hostia, no, no, no! ¡Ojo! ¡Nos falta uno, Pablo! ¡Coque ha caído! ¡Primera baja! ¡Pablo! ¡Pablo, Coque ha caído! ¡Pablo, Coque ha caído! Coque ahora mismo es el Partido Comunista. Fue el primero en caer después de las elecciones democráticas. ¡Coque está bien! ¡Pablo, graba esto! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡A ver, sujétate! ¡Ya estamos! ¡Qué puto drama, eh! ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Mira, mira! Esto… ¡Es que mira! ¡Voy a sonorizar esto! ¡Con qué pies! ¡Con qué pies embarrados ha avanzado la democracia en este país! ¡Ay, Dios mío! ¡Graba esto, Pablo! ¡Voy a sonorizar! ¡Pablo! ¡No vas a grabar una cosa mejor en tu puta vida, Pablo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un momento, que voy a sonorizar! ¡Coque, sonoriza esto! ¡Cuidado, mira! ¡Mierda! ¡Ojo, eh! ¡Huellas de pato! ¡Huellas de pato! ¡Hostia! ¡Aquí está peor! ¡Aquí está peor! ¡Es que Coque se ha quedado encerrado, de verdad, eh! ¡Aquí está peor! ¡Coque está sufriendo, eh! ¡Grábeme, Pablo, que voy a llegar hasta el agua, Pablo! ¡Pablo! ¡No, no, no! ¡Pablo! ¡Que te perdemos! ¡Que voy a llegar hasta el agua, Pablo! Yo no puedo salir, eh. ¡Comandante! Ahí está. ¡Hostiazo! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Grábame mis pasos, Pablo! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Coque! ¡No sale, eh! ¡Coque no sale, eh! ¡Coque, joder, que has hecho ahí nomás! ¡No sale el cabrón! ¡Voy a probar el agua! ¡Saca este drama! ¡Saca este drama! Esto ahora mismo es lo que está haciendo Humberto, eh, arriba en el valle intentando sacar… Humberto sumando a Coque. ¡Mira, mira, mira esta imagen, eh! ¡Mira Coque, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué joder! ¡Estoy! ¡Llegué al agua, compañeros! ¡A todo esto es que esto… ¡Dentro de unos minutos… ¡Esto es terrible, eh! ¡Todo este agua fascista se convertirá en kombucha! Yo ya he pasado hasta de narrar lo que está pasando, eh. ¡He llegado al agua! ¡He llegado a la orilla! Es que la gente que no lo esté viendo, la gente que esté en la radio, no se hará idea de lo que está pasando aquí. Y mientras tanto, ojo, que no hemos visto ningún helicóptero ni nada, eh. ¿Cómo va la cosa, Alex? ¿Hay alguna novedad? ¿Nada? ¿Qué dicen en la SER? Madre mía… Podemos llamar… ¿Vamos a llamar a Radio María? ¿O a Loca? ¡Pablo! Sí. Pero habrá que acercarse ahí. Tenemos que estar los tres juntos. No, pero que venga el mejor. ¡Nacho! ¿Cómo está el terreno allí? ¡Bien! ¡Peor! ¡Peor, pero ahí llega! ¡Mira! ¡Así llega fascista, Pablo! ¡Así llega fascista! ¡No tienes agua, joven! Pero un momento, es que todo esto, el drama real es Coque. Si no, Coque no puede. Que está cinco metros más para atrás. Que está enganchado hasta las dos diez. Un hombre solo. ¡Coque! Un hombre solo enganchado en el barro. ¡Uff! Hijo de Julio Iglesias ahora mismo, Coque. Es que por un lado… Y otro hombre solo, ¿eh? Un hombre solo ahí y otro hombre solo… Sí, está Coque por un lado y el otro. Yo ya no puedo regresar, amigos. A ver, Nachi… Me quedo aquí como chatarra espacial. Yo ya he entrado en órbita… Trabulando alrededor de… Ya no puedo volver al planeta Tierra. ¡Uff! Eh, Álex, vamos a intentar… Llamamos, ¿no? ¿Qué? Para entrar en la sed. ¿Para entrar en la sed? ¡Coque! Graba esto. Pero mientras tanto… Mientras tanto llama… Mira, mira. Un momento. ¡Coque! ¡La ciénaga es fascista, Coque! Otro sonido familiar para Coque. Joder, pero mira cómo se ve la… Es que mira cómo se ve la cruz, que ahora de pronto se ha iluminado. Harta cara al sol, ¿eh? Claro que… Ay, qué bonito, macho. No, Coque, es que literalmente no puede salir. Coque, no es broma, ¿no? No puede salir. No puede, lo ha sido. Coque está asustado. Ahora te salvamos, Coque. Es que si voy yo para allá, nos vamos a enganchar también. Que está un poco acojonado, Coque, que es que no puede. ¿Le ayudo? ¿Tú puedes, Nacho? Pues, ¿puedo qué? ¿Tú puedes salir de ahí? Sí. Sí. Bueno, Coque… Tenemos que hacer cadena humana o algo para… Claro, va a haber que hacer… ¡Que venga el helicóptero por nosotros! Hombre, si ahora ya vamos al 1-1-2… ¡Otro helicóptero por nosotros, Alex! Quiero decir… Está creando expectación esto, eh. Habrá que llamar a la… Bueno, claro, es que hay gente por ahí arriba. Habrá que llamar a la Guardia Civil. Es que Coque no puede salir. Y Coque, a ver si se mueve, es un de más, ¿eh? Esto es un puto drama, ¿eh? Venga, chico… Alex, tú vas bien, ¿no? Sí, sí. Así empezó la historia interminable… Claro. ¡Es el momento, chicos! It's something strange… En el valle… Who are you gonna call? Ghostbusters! Voy a intentar… A ver, échate a esas piedras que… Pero bueno… Cucho, Valencia, cortamos un momento y vemos cómo… Vale, sí, sí. Vale, vale. ¿Qué…? Hay un chaval atrapado ahí. Dios… ¿Quieres parar un momento? ¡Mierda! Cuidao, cuidado, eh. Hay otro chaval atrapado ahí. Vamos a ver… Antes de que haya víctimas… Vamos a ver, víctimas… Víctimas no va a haber. Vamos a reorganizar… Hostia, quiero decirte… Tenemos comida, Alex. Hemos traído víveres. Yo en diez minutos me voy y tengo que hablar la lengua moderna… ¿En serio? No sé si se ve en la foto… ¿Qué hacemos? Es que Coque se está hundiendo, de verdad, ¿eh? Coque se está hundiendo, de verdad, ¿eh? Corta y vemos a ver… Vale, vamos a cortar… Alex, también hay que ver si llega el helicóptero, ¿no? Claro, sí… Vamos a cortar… Vale, Pablo, vamos a cortar un momento. Ahora, luego conectamos… Premio Ondas… A sus nidos… Aquí estamos, jugándonos la vida… Ya estamos… Por la democracia… Vamos a ver, ha pasado un buen rato… Estamos exactamente igual que estábamos… O sea, llevamos igual 20 minutos aquí parados… Sí, señor… Y está Nacho en la orilla… Un pequeño grupo en una especie de rocas… Pablo, Álex, Héctor y yo… Que cada vez se está hundiendo más y no es broma… No es broma… Coque lleva 25 minutos hundiéndose y no puede salir… Vete a Carrusel, Coque… Entonces, las situaciones… Héctor, tú te tienes que ir… Yo me tengo que ir en 10 minutos… Eso es… Álex, ¿el helicóptero o qué? Todavía no se sabe… Todavía no se sabe, pero han quitado la losa… Vale, o sea, Humberto ha hecho lo suyo… ¡Gracias, Humberto! ¡Humberto! 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 Humberto levantando a muerto… Humberto es la hostia, ¿eh? Humberto es la democracia… Hay que llamarle para el programa… Humberto es el Estado de Derecho, Nacho… Hay que llamar a Humberto… Vale, ¿te gusta el plano, eh, Pablo? Vale… Bueno, tenemos que sacar a Coque… Como tú te tienes que ir… Yo me tengo que ir… Lo que vamos a hacer es… Nacho, vete viniendo, vamos a sacar a Coque… ¡Voy para allá! Héctor se va… Y nosotros nos quedamos esperando a que salga el helicóptero… Waiting for the helicóptero… Vale… Entonces, ahora, lo siento por los dientes de radio… Porque esto… Es que yo no puedo narrar y salvar la vida a la vez, o sea… Claro… Estamos realmente jodidos… Lo vamos a tener que dejar en algún momento… O sea… Vamos a esperar a Nacho… Esperamos a Nacho… ¡Soy un golem! ¡Soy un golem! No va a ser rápido… Nathius, Coque, tranquilo, ¿eh? Vale, sacamos a Coque, tú te vas… Y nosotros nos esperamos a que llegue el helicóptero… Sí, 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 sí… Claro, yo os llamo… Me vais contando… Eso es… Y aquí va a venir a dar testimonio… Hostia… ¿Te han dicho algo de Radio María o de loca? Vale… No quiere… ¿Por qué no volvemos otro día y grabamos el monstruo del pantano? Nathius se está acercando… Muy lamentablemente… Joder, pero está bien… Cuidado, cuidado… Vale, ¿cómo nos organizamos para sacar a Coque? Habrá que hacer cadena humana, ¿eh? Sí… Alguien va a ir al suelo seguro… Sí, no, eso sí… Alguien va a ir al suelo… A ver… Porque… Mira cómo se agarra… Vale… Hay que intentar pisar piedra… Vamos a ver… Claro, habría que poner piedra, ¿eh? Graba… Graba esto, Pablo… Graba esto, Pablo… Es que estamos realmente enganchados aquí, ¿eh? Mira a ver si esa piedra… El carrito se ha enganchado también, ¿eh? ¿Estás segura? Sí… Igual hay que poner… Hace isla… Hace isla… ¿Por qué no hacemos un camino de piedras hasta Coque? Va a ver qué hacer el camino, ¿eh? Que no está mal pensado eso, ¿eh? Y luego tirar de Coque con el carrito, ¿eh? Que Moderdonia salve a Coque… Da un paso ahí… Y luego… En la piedra… Venga… ¡Ahí va a dar! ¿Por qué no le tiramos piedras a Coque? Es el momento, ¿eh? Coque… Joder, ahora podríamos hacer todo tipo de cosas con Coque… A ver… Vale… ¿Cómo hacemos? A ver, vamos a intentar sacarle y cuando esté fuera tú ya te vas yendo… O una piedra más para allá… Y nosotros nos quedamos hasta que salga el helicóptero… A ver… He contactado con Coque… A ver, espera, espera… Nacho… Espera, ¿sabes cuál es el truco? Tirar de la bota para arriba… A ver… Ay… No, es que está muy enganchado… Intenta… Vamos, venga, con fuerza, joder… Que no sale, ¿eh? Ahí está… ¡Ahí está! ¡Vamoooos! ¡Vamos, Coque! Espera, la otra, la otra… Que voy… Espera, Coque… Hacía mucho que no celebrabas una escena, ¿eh? Coque… Voy, Coque… Tira para arriba, Coque… Tira para arriba… Menudo final… Espera, espera… Dame la mano… Espera, espera… Vamos, Coque… Ánimo… Cuidado, cuidado… Cuidado… Sale, Coque… Sale, Coque… Vamos… Empuja, empuja… Vamos, Coque… Sal, joder… Empuja, Coque… Vamos, Coque… Con el talón… Ahí está… Vamos… Venga, vámonos de aquí… Vámonos… No te hundas de nuevo… Rápido… Coque… Coque parece… Coque parece el caballo de la historia interminable… No te dejes llevar por la melancolía, Coque… Coque, que la melancolía no te hunda, Coque… Dame la mano, Coque… Esto se está desmoronando, ¿eh? ¡Soy a Treyu, Coque! Pero mira… Que se está… Que se está yendo… Es que me tengo que ir… Pero… Vete cantándote algo, por lo menos… Me voy a la lengua moderna, joder… Saca este plano, Pablo, eh… Que se va… Que se va… Mira ese señor mayor alejándose, eh… Cántate algo, no te veas triste… Amigos… Que tengáis una buena exhumación… Pero, ¿y qué hacemos mientras? Que no hemos hecho… No hemos hecho el baile de la exhumación… Solo se muere una vez… Caramba… Dale a la exhumación, saca ya al dictador… Y a los fachas que les den… Solo se muere… Venga… Espera… Héctor… ¡Nos vamos a exhumar! 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 ¿Se ven los tres planos, Pablo? Adiós, amigos… Vale, luego hablamos, eh… Me encantaría quedarme, pero es que… Y se va el tío… ¿Dónde deja el micro? ¡Vuelve en la retaguardia! ¡Vuelve en la civilización, Héctor! Oye, está abierto el coche para dejar el micro… ¡Una piedra! ¡Está cerrado! ¡Déjalo debajo de una piedra! ¡Déjalo debajo del coche! ¡Malo será! ¡Debajo del coche! Bueno… Parezco… Parezco el caballo… De la historia interminable… ¡Que me hundo! Fíjate, Nacho, que pensábamos… Pensábamos… ¡Tira de mí, Coque! ¡Tira de mí, Coque! Pensaba… No, Coque ya no vuelve a entrar, eh… ¡Yo fui a salvarte, Coque! Fíjate que veníamos… Alex, ¿te acuerdas ayer cuando hablábamos de venir a hacer un programa aquí que fuese un poco como… como una cosa reivindicativa, como una cosa elaborada… Y miren lo que ha acabado… Literalmente gente en el barro… Claro, es que… Gente en el barro… O sea, lo que hemos dicho muchas veces de estamos en el barro… Hoy literalmente… Muchas veces decíamos… Nos gusta movernos en el barro… Claro, fantaseábamos con eso… Pero cuando estás en el barro real, no el metafórico… Es que cuando la tierra no te sostiene, ahí pocas cosas ya pueden ir bien… Sí… Ay, Dios mío… ¿Qué hacemos? Es que claro… Ahora, fíjate, nos está invadiendo la melancolía… Como el caballo de la historia interminable… ¿Cuánto tiempo llevaremos de programa, Alex? 25… Ponle un dique a mi melancolía… Pero, ¿y qué hacemos? Espera, espera… 28… ¿28 minutos? Esperamos a que salga… El… Yo no… Te lo juro… No me acabo de creer que sea un helicóptero… Yo me lo imagino como un tren… Como un tren que irá… Lo llevarán por el aire… Como… Como NT… Una bici en el carrito… Una bici volando… Claro… Me estoy limpiando la cara con barro… ¿Qué hacemos, Nacho? Estamos solos tú y yo… Esto es precioso… Bueno, tú estás más acostumbrado a estos parajes… Pero para mí… No, pero este tipo de… Yo el paraje cenagoso no lo he trabajado mucho… Pero ni la tundra, ni el asca… Pero no es así, no es tan cenagoso… Hostia… Es que a mí me gusta esto, eh… Porque es un paraje… ¿Sabes cuándo vas a un paisaje… Y ese paisaje refleja… Tu… Tu… Tu manera de ser… Tu… Tu manera de ser… Tu mentalidad… Claro… Este paisaje refleja… Lo que estás pasando ahora… A ti te refleja totalmente… Claro… Es que ahora es como si estuviera caminando… Sobre mi cabeza… Es como si estuviera caminando… Dentro de mí mismo… Ojo… Se oye… Vamos a sonorizar el helicóptero… Seguro que es un helicóptero… Es un helicóptero… A mí me suena como a… Trueno divino… Que no, que no… Que es el helicóptero… Es el helicóptero… Covito… Trueno divino es un buen nombre… Para un helicóptero… Pablo, saca por ahí… A ver si aboleo… A ver si aboleo… Lo pillas… Es que no se ve… Haz planos… Mueve la cámara… Por si cae algo… Como si tuvieses una cesta… Y a ver si… Hostia… ¿Tú crees que era ese? Hombre… A ver… Venían dos… Hostia… ¿En la serie han dicho algo, Alex? ¿Nadie quiere contestar con nosotros? ¿En la SER no? En la SER no… Llama… Llama… Llama a Lorca… A Lorca… A Lorca… Llama a Lorca… Que ellos han tenido un terremoto… Hombre… A Lorca al pueblo… A Lorca al pueblo… Hombre, Lorca… Esto también… De alguna manera por Lorca… Hostia, es verdad… Humberto hoy está trabajando por Lorca también… Es verdad… Es verdad… Bueno… ¿Qué hacemos? Ahora esperamos un rato hasta que… Vamos a esperar… ¿Cuándo nos vamos? Cuando se haga el helicóptero… El helicóptero hay que cogerlo… Eso es fundamental… Es lo más simbólico… Pero claro… Depende de cuánto tiempo sea… Hace frío además… ¿Qué dicen en la cadena SER? ¿Hemos parado? No… Esto define… Alex pregunta… Es que hemos parado… ¿Pero cómo vamos a parar Alex? En medio… Ahora estamos en medio del ojo del… Dentro del ojo del huracán Alex… Vamos a ver… ¿Cómo vamos a parar ahora? Estamos… Lo que sí que pasa es que estamos fuera de… O sea, estamos un poco perdidos… Porque estamos metidos en el barro… No sabemos muy bien qué hacer… No sabemos a qué hora llega el helicóptero… Se ha desmontado la compañía porque se ha ido que qué… Se me ocurre… La cámara que la lleve Pablo hacia el barro… Vamos a acercar… Haga un negro… Y luego levantamos cuando venga el helicóptero… Esperamos a que llegue el helicóptero… Pero vamos a acercarnos un poco más… Nos acercamos un poco más al… Al… Al pantano… A la orilla… Vamos a la orilla, sí… Vamos a la orilla, paramos ahí… Es que el peligro es quedarse quieto… ¿Por qué? ¿Te has enganchado tú ahora? Sí… ¡Ojo! Que era donde estaba Coque… No, no, bien, bien… Bueno, esto… Esto, Álex… Todo esto de… De… De la radio y del podcast lo puedes quitar… Esto solo lo dejamos para YouTube… Para que la gente se divierta viendo… Hay natus en el barro… Pero… Y recogiendo el testimonio al mismo tiempo… Claro… Hostia… Es que es verdad que cuando te paras la lías, eh… ¿Estás bien? Que parezco un oso ahora, eh… ¿Y no traímos el spray? ¿Puede? Sí… Vamos hasta la orilla… Y desde ahí volvemos… Ahora el féretro ya está fuera del pozo… ¡Vamos! ¡El féretro está fuera! ¡El féretro está fuera! ¡El féretro está fuera! Ojo que… Es que… Estoy aprendiendo, eh… Estoy aprendiendo, eh… Hay que entrar como en diagonal, eh… Hay que cogerle el truco… Sí… Si entras en diagonal… Cuanta más parte de tu cuerpo apoyes… Claro… ¡Ay! Juan Ignacio… Seis años llevamos saliendo el programa… ¡Hace rato! Dame la mano… Dame la mano, eh… ¡Hostia, ojo, ojo! ¿Puede? ¡Uf! Aquí es que… ¡Hacemos un timón danés! Es que aquí está muy… Aquí está muy mojado, eh… Sí, sí, sí… De allí parecía que… ¡Hostia! Aquí es la hostia, eh… ¡Uf! Está todavía más húmedo… Eh… Seguimos esperando… Llevamos fácilmente… Yo no quiero probar cómo de enganchados estamos… Porque llevamos… Veinticinco minutos… Ignatius y yo… Que que ya se ha ido, ¿no Álex? Que ya va… Ya de camino para Madrid… Eh… Juan Ignacio y yo… Eh… Llevamos a la orilla del pantano… Con los pies ya… A la altura, casi las rodillas… Metidos por el barro… Es que estamos esperando… Y claro, es que es muy bonito… Porque estamos los dos esperando en silencio… Con un carrito… Como… Como quien espera en una parada de autobús… Claro… Claro… Es que el autobús de la democracia… No pasa cada 15 minutos… No, no, no… El autobús de la democracia… Pasa cada 44 años… Sí, sí… Hay que esperarlo… Y aquí estamos, eh… Waiting for the bus… La canción está de ZZ Top… Vale, Álex… Pues ya está… Vamos haciendo… Lo dejamos aquí otra vez… Y esperamos hasta que salga el helicóptero… Aquí estamos parados, eh… Bueno… Pues nada… Un ratillo… Aquí… A pie firme… En el barro… Por España… Waiting for my man… Seguimos… Hola… Estamos de nuevo aquí… Han pasado otros 10 minutos… ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van? Cero, cero… Cero, cero, eh… Van cero, cero… Efectivamente… Por ahora España cero… Franco cero… Ahora mismo… Fascismo cero… Normalidad cero… Sí, ahora mismo sí… Pero ya… ¿Qué han dicho? Que está todavía… Todavía no lo han extraído… No lo han extraído… No han sacado el veneno todavía, eh… Vale… Pues… Pues ya está… Que chupe a alguien ahí… Que quiten el tapón del desagüe… De verdad que la gente… Es que no se da idea… Pero es que llevamos parados… Esperando… Llevamos 25 minutos… Eh… Juaninez y yo… Parados en el barro… Que te mueves para los lados… Y no sales, eh… Sería bonito que mientras sacan a Franco… Nosotros nos hundimos más… Sí… Eh… Sale Franco… Entra la vida moderna, eh… Eh… Vale… Pues van cero, cero… El féretro está… ¿Han dicho algo del estado? Se va a conservar el de… El originario… Se conserva el féretro original… Joder… Para coleccionistas, eh… Eh… Que se va… A desmontar de camino… Hombre, claro… Podría pasar… Porque eso ya ha pasado mucho tiempo ahí… Van a caer tablillas del… Pues imagínate que se va desmontando con el viento, eh… Y la… La gente intentando coger… Los restos… La pedrea, eh… Vale… Eh… Seguiremos haciendo conexiones… Aquí estamos… Nosotros estamos a… Nada… En el barro de nuevo… Un poquito más y lo celebramos para Navidad… Sí… Estamos… Pablo, estamos grabando… Vale… Llevamos… O sea… La situación es… Hace frío… Cada vez nos estamos hundiendo más… El helicóptero nos sale… Y hemos pensado en leer un poema de García Lorca… Nos ha parecido apropiado… Por hacer tiempo… Para este momento… Para hacer tiempo… No como un homenaje… No… Es para hacer tiempo… A ver… Sé que es bonito por un lado, simbólico… Pero básicamente es… Por hacer tiempo… Entonces… He puesto poemas de García Lorca… Y… Sin elegirlo… El primero que sale… Pero es bonito… Os lo juro, eh… El primero que sale… Que es cuerpo presente… Voy a leer un poema… Pero en posición como si fuera Matrix… No, pero… Coge el móvil con la mano sin barro… Y yo te pongo el micro… Es largo creo… Lee… 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 No hombre… Un poco más… Lee… Lee cuatro estrofas… Hasta Minotauro… Hasta Minotauro… Que sí, que sí… Si es por hacer tiempo… Vale… García Lorca… Desde el Valle de los Caídos… Cuerpo presente… Pero… Ah, vale, vale… Perdón… García Lorca, desde el Valle de los Caídos… Por Ignatiu Farray… Desde el Barro… La piedra es una frente… Donde los sueños gimen… sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo, con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados, para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, sino plazas y plazas y otras plazas sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio, el bien nacido, ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Me emociona un poco, en serio, ¿eh? Vale, pues, García Lorca. Ahora volvemos. Estamos en el bar. En realidad, por el torero Ignacio Sánchez Mejía, que era su amigo. Sí, pero no, pero esto no es de... Ah, bueno, pero es otro poema. Sería en referencia. Pero ese es otro, ¿eh? Ese es el de elegir a... Elegir a Ignacio Sánchez. Ese también, amigo. Vale. ¿Quiere ser tu amigo, Federico? Me llamo Ignacio. Estamos grabando otra vez, Pablo. Vamos a un pequeño inciso, mientras esperamos a que salga el helicóptero, para sonorizar las olas. Acércame, Nacho. Las olas llegan a la orilla, como la democracia llega a este país. Buena metáfora. ¿Se ha sonorizado? Vale. Bueno, pues otra más. Seguimos esperando. ¿Lo sonorizamos de nuevo? Ah, coge el viento más que la lluvia. Ha sonorizado más el viento que la ola, ¿eh? Vale, vale. Curioso, ¿eh? El sonido, la verdad. Vale, pues luego volvemos. Seguimos aquí. Ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, porque no quiero ni mirar el móvil. Aparte, es que tengo las manos muy frías, ¿eh? Vosotros es que, claro, no lleváis guantes tampoco, ¿no? Vale, es que hace bastante frío. Hemos pensado, coge, hemos pensado mientras sonorizar más cosas. Nacho, sonoriza las olas, ¿no? Las solitas. Vamos a sonorizar las olas del pantano. ¿Quieres hacer alguna metáfora? Sí, a ver. ¿Pero se pilla? Las olas del pantano. No, llegan a la orilla. Igual que la democracia, llega España. ¡Entra! ¿Entra viento, no? Entra viento. Bueno, algo habrá entrado, Nacho. A nivel metáfora estaba bien. Vale, luego volvemos. Llevamos... Han pasado otros 10 minutos. Y vamos a sonorizar. Es que el helicóptero no nos han dicho nada, ¿no, Álex? Uy, mira qué solecito más bueno entra, ¿eh? Qué bueno. Ojo, igual sale ahora, ¿eh? Hostia, encontró. Igual está saliendo franco, ¿eh? Acabo de encontrar una piedra aquí donde apoyar. Apoya ahí un poco. ¿Qué quieres sonorizar ahora? Pues para que la gente... Quiero decir, la gente no sabrá muy bien qué sucede aquí si no puede contextualizar el paisaje sonoro. Vale. Entonces... Indetius coge un buen troncho de barro con las manos. Espera, que te lo sonorizo yo, ¿eh? ¿Lo sonorizamos? Tíralo aquí, pero cuidado que salpicará. ¿En medio? Vale. ¿Va? Barro cayendo. ¿Y la rebabilla? ¡Viva la radio! Volveremos en un rato. Aquí, esperando a Pio Firme. Con este barro nos vamos a fabricar nuestro propio dictador. Graba esto. ¿Estamos grabando otra vez? Graba esto como recurso. ¿Qué es esto? Escucha. Descríbelo. Descríbelo como si fuese una obra de arte. The sound of love. Mano con barro, ¿eh? Hostia, ahora sí que te has arpicao. Sí. Pues nada, otro más. Es que de verdad que estamos en un calvario. Es que no tenemos nada que hacer. Y literalmente no podemos salir de aquí. Ahora sí. Ahora sí que la cagué. Vamos a ver. Tenemos un problema. Es que llevamos ya aquí 40 minutos en el barro y nos vamos hundiendo. Es que el barro ya ha llegado al límite de… Ha sobrepasado la bota. Ha sobrepasado el límite de arriba de la bota. Y ya me está entrando el barro en el calcetín por el pie. Y ahora sí que la ha cagado. Como estamos parados y sin grabar, de pronto me ha dado su micro y me ha dicho, coge el micro que la he liado. Vale, ok. ¿Te doy el micro? Sí, gracias. ¿Te doy el micro de barro? ¿Te doy el micro de barro? Es periodismo. Es periodismo. Es periodismo. Coge, coge el micro. Mira esto, tú lo puedes reverte. ¿Eh? ¿Quién ha estado ahora en el frente? Muévete, ve moviéndote como en los aviones. Que tú pesas más y te vas para adentro. Oye, David, científicamente hablando, ¿tú no crees que esto es lo más parecido al caldo primigenio? Sí. Yo creo que de aquí, sí, de aquí es donde… El caldo primigenio, de ahí surgió todo. Es como si fuéramos dos científicos que han viajado al pasado. ¿Cómo? Perdona, Nacho. Está llegando Tejero al cementerio, a Mingorubio. ¿Vale? Estamos informando. Es verdad que estamos… Estoy todo el rato preguntando informaciones cuando esto se va a emitir a las cuatro de la mañana, cuando la información ya da igual. ¿No piensas que las condiciones de vida en un inicio tuvieron que surgir en unas condiciones muy parecidas? Supongo que sí. ¿Sí? Supongo que sí. Era… Pero ni en el agua ni en la tierra, sino en la… En la frontera. En la intersección. En la orilla. En la orilla. Hombre, claro, la vida surgió en la orilla. ¿Dónde estás tú ahora? La vida… ¿Quieres hacer una performance? Justo aquí. ¿Vas a recrear el surgimiento de la vida? Aquí es donde surgió la vida, en esta rayita. Es donde se junta la olita del agua y el barro de la tierra. ¿Y ahí? Y entonces, en esta unión, de aquí, mira, voy a hacer un poco de papilla. Y esto es el caldo primigenio. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. Llevamos mucho rato aquí. Seguimos aquí y nos estamos dando cuenta porque estamos reflexionando sobre la vida. Está pasando el tiempo. Llevamos mucho rato ya aquí parados. El paso del tiempo nos está definiendo. ¿De pronto? ¿De pronto ya? ¿Nos hemos dado cuenta? De que ha pasado el tiempo. ¿Hemos hecho lo mismo? Nuestras circunstancias han sido idénticas. Y tú sigues con la bata blanca y según pasa el tiempo, yo no sé qué mierda hago. Tú estás pringadísimo de barro, ¿eh? Bueno. No hay como dejar pasar el tiempo para que el mismo tiempo nos retrate. Es verdad. La vida es un óleo que se pinta a sí mismo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Tú ibas... Perfecto. Yo iba perfecto. Seis años llevamos ya haciendo el programa, Nacho. Es verdad. Seis años. Y aquí estamos, ¿eh? Seis años de programa y dos horas hundidos en el barro. ¿Y cómo en esos seis años el objetivo se iba perfilando? O sea, cuando empezamos hace seis años, si nos hubieran dicho que teníamos un destino, nos hubiéramos reído. Sí, porque nosotros no creíamos en el destino. Creemos en el día a día. Claro. Pero... Ahora, mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que sí teníamos un destino. Este. Este mismo. Tú y yo. De la mano. Y que qué, bien cómodo. Tú y yo. De la mano en el barro y que qué en su coche yendo a Madrid. Es verdad. Eso nos enseña que el destino no es lo que tienes por delante. El destino es lo que queda atrás. Filosofía en el barro. Estamos llamando a Queque. Al final, Queque se ha salido con la suya. Acerca el micro al móvil, ¿no? David y yo tenemos un espíritu más aventurero, pero que qué es un señor. Es un señor rico, acomodado. Hola. ¿Qué pasa? Estás muy cómodo, ¿no? ¿Qué pasa, hijo de puta? Héctor. Compañeros, compañeros. ¿Qué? ¿Qué tal estáis? Tomenos los huevos. Estamos penando. Estamos penando por ti. Joder, lo cierto. Soy las últimas víctimas de Franco. Qué cabrón. Cabrón. Se va a ir matando todavía, gente. Se va a ir matando, ¿eh? Es que llevamos mucho rato aquí, ¿eh? Tú te lo olís, te lo olís. Realmente estoy preocupado. ¿Estáis bien o qué? Estamos hundidos a Nacho. Se le ha empezado a meter el barro ya por los calcetines. Y no sabemos cómo. Estamos ya los dos pringados de barro. La bata ya está pringada de barro. Y tampoco hemos hecho nada. Te lo estabas oliendo. Se veía venir, ¿eh? ¿Cómo te has ido a tiempo? Porro. No, pero es que tengo que grabar un programa, tío. Ya lo siento. Seguro que estás en la cama. El helicóptero va para rato todavía, ¿eh? He oído por la ser. ¿Estás oyendo la radio? Que todavía ha quedado un rato. Que es que están arreglando la tumba o no sé qué. Que estaba con humedades. Pues estaba con humedades, así como nosotros. Había que hacer humedades. Y que, no sé, habéis llevado un bocata o algo. Nada, si es que no tenemos nada. Ahora mismo estamos los dos. Con el barro por las rodillas, con el carrito de Moderdonia. Ya lleno de barro también. Y aquí esperando, haciendo tiempo. Estamos hablando de otras cosas. ¿Cómo te sales siempre con la tuya? Te hace gracia, ¿eh? Qué cabrón. ¿Cómo se puede ser que están cabrón? Esto era lo que querías evitar. No, lo siento, lo siento. Es verdad, pero mi corazón está ahí con vosotros, compañeros. Gracias. Vamos a... Y el corazón de toda Moderdonia apoyando. Está ahora mismo... Esto es bonito porque demuestra que también hay ricos de izquierda. Sí, sí. Vale. Bueno, oye, que novedad me llamáis, ¿vale? Pues llámanos tú, si sabes algo. Vale, si me entero de algo, llamo. Pero suerte, suerte, por favor. Gracias. Oye, te llamamos cuando el helicóptero puede hacer un conseguido, los tres. Venga, perfecto. Vale. Y si estás grabando el programa, cógenoslo. Pararlo un momento, ¿eh? Paro el programa, no te preocupes. Vale, te llamamos... Ya la próxima llamada es cuando salga el helicóptero. Venga, compañeros, resistir por Durruti. Bueno. Escucha, escucha. Se escucha el helicóptero. Un traidor. Seguimos aquí. Nos acaba de comunicar Alex y Coque, que están escuchando la SER, que ya está... Que ya han sacado el féretro... De la Basílica. Que están a punto de sacarlo de la Basílica. Que ya han asegurado las movidas. Y justo, y no es broma... Es que nosotros tenemos aquí una posición privilegiada para darnos cuenta de ciertos peligros que allí nos están dando cuenta. Eso es, porque de pronto hemos escuchado que se ha escuchado. Recréalo. Un grasnido. Un grasnido de... Es que puede haber peligro de buitres. Puede haber buitres. O sea, lo que no están previendo es que el momento de la Basílica del helicóptero es el momento de mayor riesgo. Porque ahí hay carroña. Entonces ese es... Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Imagínate, ¿eh? Es que por el aire no contaban con eso. No contaban con el aire. Ahora de pronto se le amaga ahí una limoche y a tomar por culo, ¿eh? Esperemos que no pase. La imagen, la verdad, es que sería curiosa, pero tampoco lo deseamos. Allí no se están dando cuenta de este peligro. No, pues tampoco podemos comunicárselo. Vamos a... ¿Qué pasa? Ha acabado la misa, que ya le van a sacar. Ha acabado la misa, pero se ha escuchado una explosión. ¿Qué es la explosión? Fuegos artificiales. Ha habido una explosión. Por lo menos que el ayuntamiento... Hostia. ¿Pero qué es eso? Hostia. ¿Se ha oído, Coque? Como en el 36. Como en el 36, Coque. ¿Pero por qué hay explosiones? ¿En la radio no nos lo están contando, Álex? Aquí se acaban de oír dos explosiones, que flipas. Pero la gente habrá comprado petardos. Ya, hombre, pero ese pedazo petardazo... O igual lo quieren enviar a Miengo Rubio. Igual el helicóptero no lo puede despegar y lo están enviando como un cohete. O sea, igual... Igual lo han mandado en plan hombre bala. Y cruza el cielo. Mira, mira las telas. Es como un cometa. No dice nada en la radio, Álex. Se está silenciando. Va a llegar en plan proyectil. Claro. Vale, vale. Era una conexión rápida solo para comentar eso. Bueno, es que no quería que se grabase, pero... Es que me estoy cagando. Pero en el barro disimula. Ya, ya. Si te cajas así por la pata, así como cayendo... Igual lo hago. ¿Estás grabando, Pablo? Coque, ¿qué pasa? Está saliendo ya el péretro. ¿Están sacándolo? ¿La familia? Sí. Pero eso que es un story de Instagram. Sí. Francis Franco haciéndose un vídeo selfie, ¿eh? Aquí con el abuelo. LOL. No he podido ponerle la bandera. Claro, ¿le lleva la bandera? No, ¿no? No, claro. Imagínate ese señor mayor ahí esta mañana. Pero él la llevaba preparada. La había planchado esta mañana, creo. Ese señor Alalba planchando la bandera, ¿eh? Claro, o sea que se está acercando ya el helicóptero, ¿no? Lo mando a meter al coche que le lleva el helicóptero. Ah, es Basílica, coche, helicóptero. ¿Vale? Se ha levantado cuando... Cuando le han sacado, se ha levantado el vuelo de las aves, ¿eh? Es verdad. ¡Jua! Unos patos ahí. Sí, ha sido notar la presencia y han... Es que creo que nuestra perspectiva, ya lo dije antes, es privilegiada porque allí habrá un poquito de circo, ¿no? Hay gente... Habrá Jaleillo allí, claro. Hay Jaleillo. Socialmente, políticamente está todo muy turbio. Sí. Y a nosotros la naturaleza aquí nos está dando una lección. Totalmente. Porque la gente está muy preocupada y nosotros estamos viendo que la naturaleza no reacciona. No. Creo que a la naturaleza le importa... Le importa poco, ¿eh? Le importa poco esto. Al barro... Sí, sí. Al barro no le vengas con política, ¿eh? Claro. Fíjate, mira el sol. El sol no fantasea. El sol no está elucubrando historias. Y mira el barro, Pablo. Este barro no tiene remordimientos. ¿Eh? El agua en el pantano sigue llegando a la orilla. Nos está dando una lección la naturaleza de saber estar. Es que la naturaleza sabe estar. Pocas veces la naturaleza hace algo impertinente. La naturaleza sigue su... Le importa poco lo que pase alrededor. Yo sabes que una vez más cuando tú hablas yo tiendo a callarme. No aporto nada más. Avisarnos cuando estén subiendo al Puma, ¿eh? Es un Puma, ¿no? Vale. Estamos esperando. ¿Dónde está ya, Coque? Está ya dentro de... Tú estáis viendo el streaming vosotros, ¿no? ¿Está en el coche ya? No, en el coche va nada más. Pero cómo... Pero cómo le han... Pero que han llevado una ranchera. O sea, cómo le han... ¿Va en maletero o le han puesto en la vaca? Es el maletero. A ver, yo creo que merecía vaca, ¿no? Como si fuesen unos esquís. Vale, vale. Avisarnos cuando esté el helicóptero, ¿eh? ¿Puede? ¿Puede? Porque no salgo, ¿eh? Remueve, remueve la... Intenta... Ahí, ahí, ahí. Coge. Esa. Y ahora la otra. Pues que esto es terrible, ¿eh? Es que es dantesco de verdad, ¿eh? ¿Te imaginas? Si estamos aquí hasta el anochecer, acabaremos haciendo el programa con la... ¿Hundido, eh? Se le ponía la cabeza ya solo. Joder, tío. ¿Qué hago en la puta? El Mercedes blanco salió... A la fiesta de la democracia Viene de 44 años atrás Ahí ya está portando. Y le sacan en helicóptero Vale. Hay pena de dictador Dice la gente en los bares Mientras van a las elecciones Y votan lo que le sale La expedición empieza a perder la cabeza Vamos a sonorizar un pedo ¿Serio? A ver si tenemos un sorte y solo es un pedo ¿Qué quieres sonorizar? Sí, un pedo Pues yo no lo voy a sonorizar, tú mismo Pero coge el ambiente No, no, no Yo no cojo nada ¿Preparado? ¿Coge? ¿Lo tienes? Esto no se puede hacer, hombre Se ha asustado Yo aquí lo he vivido Esto es una ofensa Esto ni en el día del unboxing de Franco creo que se permite Es muy grave Hay unos límites Lo están metiendo, ¿eh? ¿Entra o no entra en helicóptero? Es que estamos viendo el streaming Estamos viendo el streaming en el móvil ¿Entró? Y está, está, que no entra, es la hostia, es que no entra el filtro en helicóptero, ¿eh? Como un Tetris Ahí, ahí, ahí Hay que, ahí, ahí Me ha aparecido, ahí, ahí, ahí Hay que cuadrarlo ¡Entró, entró! Ha sonado chofe Ya está dentro Estás en sí misma, ¿eh, Nacho? Estaba pensando en Humberto El operario Ah, claro, claro, joder, bravo Humberto, ¿eh? ¿Puertorriqueño o no? Dominicano Dominicano Qué bonito sería meterle a él en la tumba En plan sacrificio humano O sea, para apaciguar a los monstruos Claro, para apaciguar a los monstruos primigenios de la dictadura Claro Un sacrificio humano y sin que nadie le hubiera avisado ¡Para adentro! Ahora va para adentro Humberto que, Humberto que, claro Humberto Claro Que hoy ha sacado a Franco y mañana Mañana igual te alicata una cosita Claro Te alicata un baño Claro, te levanta una alcantarilla que se ha atascado Te pone un rodapié Humberto es la hostia Hoy estáis sumando a... No, no Humberto para todo Humberto siempre Hay que llamarle para el programa Hay que llamarle La hélice está en marcha ¿Está la hélice en marcha? Vale Pues ya es que yo ya no sé ni qué hacer Por ahí la cabalgata de las Valkirias o algo Pablo, tú desde ahí pillas el helicóptero, ¿no? ¿La cámara te da zoom para pillar el helicóptero? Vale Pues ya no cortes, ¿eh? Ya esperamos hasta que se le vea Dios ¿Tú crees que se arriesgará a no coger altura Y si no ir por las colinas? A planear Y haciendo ruidos con la boca Te imaginas que de repente el piloto es un puto loco Y nadie contaba con eso El piloto es Humberto también Oye, el piloto lo que fantaseamos el otro día Es que molaría que en el helicóptero esté el paracaidista de la farola el otro día Ojalá Para bajarle allí al pardo Tengo un problema porque ahora sí que llevo un montón de tiempo parado Y ahora ya de verdad que no puedo salir ¿Sí? O sea, ahora ya sí que estoy atoradísimo Yo tuve suerte porque encontré dos rocas Es que tú tienes piedras, cabrón Mira, 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 mira En extremas circunstancias Siempre encuentro la manera Qué cabrón Tuve suerte Pero tú te estás hundiendo de verdad Estoy hundiendo de verdad Pablo, tú estás dependiente sobre todo del helicóptero, ¿eh? Ayúdame, Nacho Déjame ayudarte Saca el pie de mí Ay, Dios mío Es que lo que no quiero es que salga el helicóptero y no poder No poder moverme, claro Pero por lo menos saludará el helicóptero El carrito se está hundiendo A ver, ¿hay ruido? ¿Se escucha? ¿Qué se ve? Vamos, vamos, vamos ¿Suena, no? Vamos, vamos, vamos ¡Cógelo! ¡Míralo! ¿Lo ves, Pablo? Ahí está ¿Qué sale? ¡Haz el zoom, Pablo! ¡Hazle zoom, Pablo! ¡Zoom pa'lante, cámara pa' atrás, Pablo! Claro, es que es difícil de ver con la cámara, ¿eh? Hostia, ¿qué está haciendo? ¿Lo tienes, Pablo? ¿Se ve? Está detrás de la colina ¿Se puede llamar a que qué? ¿Para ser un conseguido? Pero espera, espera Cuando levante ya Se oye, ¿eh? Hostia, no levanta No levanta Pero ¿y qué está yendo? Está llaneando de verdad, ¿eh? Hostia, pues ¡Ah, sí, mira, mira, mira! ¡Míralo! ¿Lo ves, Pablo? Y mira, mira Y un avión ¡Contraatacan, Pablo! ¡Pablo, que contraatacan! Pablo, mira encima Mira detrás de ti, Pablo Que traen otro ¡Pablo! ¡Pablo, allí! Es un avión de haste oír Pablo, saca eso Un avión de haste oír Que traen otro, ¿eh? Que han encontrado un dictador Que lo van a meter ¿Dónde está el helicóptero? Yo creo que ya ha salido, ¿no? ¿Dónde? Ya ha salido ¿Ya ha salido? ¿Salió en aquella dirección? Ah, sí, 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 sí ¿Lo ves? Eh, Nacho Dios mío ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡All right! All right Seis años, joder Vamos a llamar a Keke Llama a Keke ¡Qué emoción, eh! ¿Eh? Date cuenta Date cuenta Lo que decíamos antes, ¿eh? Al final La vida moderna Sí que tenía un destino Y lo hemos cumplido A ver si lo coges Ahora nos queda un vacío, claro Ahora Solo hay una cosa Peor Que no se cumplan tus sueños ¡Héctor! Y es que se cumplan David, estamos en directo En la lengua moderna Aquí también ¿Sabes lo que pasó, no? Tenemos noticias A ver, dímelo, dímelo Acaba de despegar el helicóptero ¡Vamos! ¡Conseguido! ¡Vaya crossover, eh! ¡Héctor! Estamos muy orgullosos Oye, estáis bien físicamente hablando Bueno, yo no quiero saberlo porque no puedo salir Es que estamos enterrados de verdad Llevamos una hora y media metidos en el fango Yo creo que podíamos celebrarlo haciendo un Viva España desde aquí, ¿no? Vale, perfecto Los dos programas a la vez ¡Viva España! ¡Viva la radio! Vale ¡Viva! ¡Viva! Lo puede hacer la gente de ahí del estudio, ¿no? Sí, sí, estamos a tope Estamos en el estudio de ahí, yo Vale Vale Franco ha salido del Valle de los Caídos ¡Viva España! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias, Nacho! ¡Hasta luego! ¡Qué grande! Señores y señores ¡Viva España! ¡Viva la radio! ¡Viva! ¡A vida moderna! ¡Viva! ¡Viva! Modredonia, Modredonia Esa es nuestra nación Yo te quiero, Modredonia Y te hago la promoción Si algún día, Antigonia Nos mete la droga aquí Con la ayuda de Cherique Venceremos ¡Gili, gili, gili! Modredonia Como todos Es un estado mental No hay fronteras Ni fiscales Ni más reyes Que freudan Modredonia Los milenials Y pasachos Cantarán Hemos venido A acorracharnos ¡El resultado Nos da igual! Modredonia Es not Spain ¡Gora, Modredonia Es catuta! ¡Moderdonia 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 Y no! Balazón L beetle Es catuta! ¡Moderoso Bocreon ¡Moderoso Gracias por ver el video